Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Regocijaos en el Señor siempre Y vamos a Filipenses capítulo 4 versículos 4, 5 y 6 Dicen estos versículos Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias La situación de Pablo no era mejor A lo mejor que la suya y la mía De hecho Pablo estaba preso Y cuando revisamos esa parte de la vida de Pablo Nos damos cuenta que No es lo mismo Animar a una persona y decirle Debes estar alegre, contenta, feliz Cuando las circunstancias lo favorecen A decirle, debes estar contento y feliz Cuando las circunstancias son adversas Ya sea para el que lo dice o para el que lo está viviendo Pero en este caso hay algo interesante Y es que el que estaba en desventaja Para estar alegre y feliz Era Pablo Porque en realidad las acusaciones Pues si las sabían eran injustas Una de ellas era Por predicar el Evangelio Por ser siervo de Dios Por ser apóstol del Señor Y Pablo bien pudo hacerse algunas preguntas Que lo relacionarían con la justicia de Dios Por ejemplo Señor Por predicar tu palabra Estoy preso ¿Es justo esto? O de pronto Señor ¿Hasta cuándo cumplirás algunas promesas Que están en la Biblia Donde nos dicen que Bueno, los hijos del Señor Deben experimentar el poder de Dios Y los milagros del Señor Si pudiste sacar a Daniel del foso de los leones ¿Por qué no me sacas de esta cárcel? ¿O por qué no mi libertad se hace al 100%? Pero Pablo no cuestionó de esa manera Más bien cuando escribe a los hermanos allá Le dice, hermanos Deben estar alegres Felices Regocíjense Y lo enfatiza varias veces Insisto, dice Pablo Deben estar alegres ¿Cuál es la situación que estás atravesando en este momento? Tus padres están enfermos Tu matrimonio está complicado La relación con tus hijos está por los suelos La situación laboral está complicada Tu negocio Tu trabajo Está tambaleando Es más, tu fe está Pues prácticamente Pues prácticamente Dudando Hoy el mensaje es Levántate Aférrate a Cristo Jesús El secreto de Pablo Estaba En esa comunión y relación Que mantenía con Jesús No era por su personalidad No era por su personalidad Era por su constancia con Cristo Jesús Y eso le decía a él Que no es el momento el que nos debe hacer felices Si no la persona que se llama Cristo Jesús No son las circunstancias que determinan mi alegría Si no la persona que se llama Cristo Jesús No es la limitación que tengo lo que me debe poner triste Si no en quien estoy lo que me hace feliz Aún con esa limitación En resumen Cualquiera sea la circunstancia En Jesús Podemos regocijarnos Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación